Como les digo, placer para mí estar cantándoles a todos ustedes, a todas las mujeres, los hombres presentes, los niños, bienvenidos. Amigo Carlos Pinto, gracias por la invitación, Marlon Ramos y todos ustedes, todo el comité organizador. Vengo a perturbar tus sueños, amor querido despierta si estás dormido. Amigo Carlos Pinto, gracias por la invitación, Marlon Ramos y todos ustedes, todo el comité organizador. Amigo Carlos Pinto, gracias por la invitación, Marlon Ramos y todos ustedes, todo el comité organizador. Pronto, esta semana, sale homenaje a José Luis Nieves, el río Soño. Así es, para mi gente de Viruaca, San Fernando, vamos a ver la gente del barrio Libertador, La Campereña, Santa Rufina, bienvenido mi gente, mis vecinos. Yo te quise con amor, ay con amor y tú jugaste conmigo, que tuviste en tus brazos, ay en tus brazos engañada como un niño. Pero algún día sufrirás, también como yo he sufrido, y tratarás de volver a recuperar tu nido. Pero en mi solo hallarás, un amor desconocido. Pero algún día sufrirás, también como yo he sufrido, y tratarás de volver a recuperar tu nido. Pero en mi solo hallarás, un amor desconocido.